¿Qué es la salvación? Pues yo creo que es eso, nosotros estamos haciendo la semana igual que todas, a salir a ganar el partido, el equipo está muy bien y creo que nosotros no tenemos que hacer ningún cálculo, tenemos que ir a ganar el partido y cerrarla en casa ganando los tres puntos. Pues son un buen equipo que ya tiene asegura el play-off pero van a intentar ganar para conseguir esa tercera plaza pero yo creo que en casa somos fuertes y que vamos a sacar los tres puntos. Sí, es un club al que le tengo muchísimo cariño, estuve muy feliz allí y le tengo un cariño especial. Pues está siendo un año muy especial en ese aspecto, en las últimas jornadas ha habido una comunión entre afición y equipo brutal y creo que este fin hay que cerrarlo todos juntos.